Les presento los presidentes más reconocidos y más respetados en la historia mundial. Estos líderes han dejado un legado significativo y han desempeñado un papel clave en la historia de su país y del mundo. Nelson Mandela es uno de los líderes más icónicos y admirados del mundo. Después de luchar contra la apartheid y pasar 27 años en prisión, Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en el año 1994. Su liderazgo y habilidad para perdonar y promover la reconciliación entre las razas fueron fundamentales para la transición pacífica de la apartheid a la democracia en Sudáfrica. Mahatma Gandhi es una figura inspiradora y reverenciada en todo el mundo por su liderazgo en el movimiento de independencia de la India. A través de la resistencia no violenta y la desobediencia civil, Gandhi logró movilizar a las masas y presionar el gobierno británico para que concediera la independencia de la India en el año 1947. Su legado de paz y justicia continúa siendo una fuente de inspiración en la lucha por los derechos humanos y la libertad. Franklin Delano Roosevelt es considerado uno de los presidentes más influyentes de Estados Unidos y un líder destacado a nivel mundial. Su liderazgo durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial fue crucial para estabilizar la economía y liderar a su país y a los aliados hacia la victoria en la guerra. Además su política del New Deal transformó la economía y la sociedad estadounidense proporcionando asistencia y reformas a millones de ciudadanos. Winston Churchill es recordado como un líder valiente y decidido durante la Segunda Guerra Mundial. Como primer ministro del Reino Unido inspiró a su nación y a los aliados con su famosa retórica y su determinación inquebrantable para derrotar a la Alemania nazi. Su liderazgo durante la guerra fue fundamental para mantener la moral y la determinación en tiempos de gran adversidad. Homo Kenyatta fue el primer presidente de Kenia y desempeñó un papel crucial en la lucha por la independencia de su país del dominio colonial británico. Después de la independencia en el año 1963, Kenyatta lideró esfuerzos para unificar y estabilizar Kenia y promovió políticas de reconciliación y desarrollo económico. Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur y es considerado el arquitecto de la transformación económica y social del país. Durante su mandato convirtió a Singapur en una nación próspera y desarrollada, enfocándose en la educación, la infraestructura y el crecimiento económico. Su liderazgo firme y visionario sentó las bases para el éxito de Singapur como una de las economías más desarrolladas y competitivas del mundo. Angela Merkel es la primera canciller mujer de Alemania y ha sido una figura influyente en la política mundial durante más de una década. Como líder de la Unión Demócrata Cristiana, Merkel guió a Alemania a través de tiempos turbulentos como la crisis financiera global y la crisis de refugiados, manteniendo una política de estabilidad y liderazgo en la Unión Europea. Su estilo de liderazgo pragmático y su compromiso con la cooperación internacional la han convertido en una figura respetada a nivel mundial. Barack Obama hizo historia como el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y fue un líder carismático y pragmático. Durante su presidencia promulgó la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible conocida como Obamacare y llevó a cabo acciones para combatir el cambio climático. También recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2009 por sus esfuerzos para promover la diplomacia y la cooperación internacional. Javahar Laa Nehru fue el primer ministro de la India independiente y fue una figura influyente en la lucha por la independencia del país. Como líder del Congreso Nacional de la India, trabajó para construir una nación democrática y moderna. Nehru también fue un firme defensor de la paz y la cooperación internacional y fue uno de los fundadores del movimiento de países no alineados. Mikhail Gorbachev fue el último líder de la Unión Soviética y desempeñó un papel clave en el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Con sus políticas de apertura y reformas como la perestroika, Gorbachev buscó revitalizar la economía soviética y promover la transparencia política. Aunque su liderazgo enfrentó críticas y desafíos, su papel en la transformación del sistema político y la caída del muro de Berlín dejó una marca indeleble en la historia mundial. Es importante recordar que la evaluación de los líderes y su impacto varía según la perspectiva política y el contexto histórico. Cada uno de los líderes mencionados han dejado un legado significativo y han desempeñado un papel clave en la historia de su país y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!